Bueno, hola, estoy con mi amigo Marion y acá vamos a tener una entrevista de Toolkit, Toolbook y Toolmerc. Les paso con Marion. Hola, Marion. Hola, no sabía que estaba filmando. ¿Qué tal, Marion? Yo te quiero hacer algunas preguntas sobre software y hardware. Preguntame, yo tengo un amigo que sabe un montón de hardware, él me contó todo lo que sé, voy a tratar de ayudarte en todo lo que pueda. Bueno, Marion, a ver, contame, por ejemplo, ¿de qué se trata el Toolkit? El Toolkit es una herramienta poderosísima. Bueno, pero contame más para que... Disculpame, tengo la glucosal. Sirve, todo lo que es trucos, con los heces Buscaminas, no sirve para eso. Bien. Así que para eso no lo uses. Bien, no lo usa para Buscaminas, carísimo, ¿no? Boludo, yo tengo que dar un mensaje, yo tengo que mostrarle un mensaje a la gente, yo tengo que hacer. Bueno, vamos a hacer un poco de publicidad. Que checa esta gorra. Bueno, el Toolkit es todo lo que significa, o sea, te voy a traducir las palabras. Tool significa herramienta. Herramienta. R, 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 A, M, I, N, E, T. Kit es un auto que hablaba. Su dueño era Malcolm Knight. Malcolm Knight, más conocido como Hasselhoff. Michael. Sí, después se hizo de bañero. De bañero, I-Watch. Sí, veo que está saltando. Sí. Bueno. El Toolkit, ¿por qué buscar una combinación como esa? Tu pregunta es redundante, ya que bañero, no. Herramienta y auto van de la mano, ya que los autos usan herramientas para su funcionamiento. Lo mismo pasa con la PC. Y si vamos a la PC, ¿cómo podríamos relacionarlo? Significa que para que una PC funcione correctamente, uno tiene que usar herramientas, ya sea el Toolkit, el Toolcott, o una mano amiga. Creo que quedó claro. ¿Perdón? Creo que quedó claro. Gracias, Marión. Volvemos con ustedes. No, gracias a vos.